Una confesión importante vino de Céline C. Kersi sobre la serie Kralice. Céline C. Kersi, uno de los papeles principales en la serie de televisión Kralice, Reina, transmitida en Canal de los miércoles por la noche. Céline C. Kersi, uno de los actores principales de la serie junto con Gokhan Alkan y Burku Osberg, llamado Yesil Sam en honor a Sad Cat Ask, Ruth Katlal, serie a la que se unió en 2020 en el último momento. Había aparecido en series digitales pero no aceptaba proyectos televisivos. La actriz, que se reunió con sus fans en un proyecto televisivo tras un paréntesis de dos años con la serie Kralice, dijo que el rodaje salió bien. Dado que los índices de audiencia eran bajos, la información de que haría un final anticipado en el episodio 11 de la serie Kralice también se reflejó en la prensa. Céline C. Kersi también pronunció palabras expresando que estaba de acuerdo con la idea de que no obtuvieron suficientes calificaciones buenas. La actriz dijo, no sé si recibió la atención que merecía. Actualmente no estamos recibiendo calificaciones. Parece haber una caída en las calificaciones en general. Filmamos la serie, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Hay una disminución general en las calificaciones, no al nivel que imaginamos, dijo. Al expresar que se pregunta si la serie continuará en la segunda temporada, el actor también afirmó que la última palabra ahora la tiene el productor y los funcionarios del canal. Adaptado de la serie de televisión estadounidense Queen Sugar, Kralice se convirtió en un proyecto notable como la historia de tres hermanos. Ella dijo que la serie, que revela una configuración de la historia a la que las audiencias de televisión no están acostumbradas, es un tema mixto y hacen lo mejor que pueden como actores. Se espera despedirse de la audiencia el miércoles 31 de mayo con el episodio 11 de la serie Kralice. Expresando que tiene una percepción estereotipada de la belleza, pero que está un poco fuera de ella, la actriz cree que esto trae consigo diferentes trabajos en los roles que se le ofrecen. Tener una condición física más singular es una ventaja en algunos papeles, dijo la actriz. Expresando que no está en contra de la estética, la actriz también afirmó que no se someterá una cirugía plástica para el papel.